Sin dudas que podemos confirmar que el tema se ha solucionado por suerte. Después de haber iniciado una ronda de conversaciones en septiembre pasado, las mismas han llegado felizmente a buen término en la semana próxima o pasado, cuando el director de deportes de la Intendencia Departamental de La Valleja, en conferencia de prensa aquí en Valleordóñez, en la Casa de la Cultura, nos informara de que el tema estaba solucionado y de que las fichas médicas se iban a realizar, es decir, ya se están realizando aquí en la localidad de Nicoballe. Digo Nicoballe porque esto es así. Si bien las fichas son expedidas por el Departamento de Higiene de la Intendencia Departamental de La Valleja a través de la alcaldía local, los análisis se van a hacer en las mutualistas, los que pertenezcan a las mutualistas, en el hospital, los que pertenezcan a HACE, y el médico en este caso que hace los exámenes es el doctor que trabaja para la Intendencia, el doctor Alejandro Navarro, que es médico no solo del hospital, sino que también de COMEF, que es la mutualista de Florida, que está en la estación, en estación Nico Pérez. Entonces, por eso, digo, las fichas, los exámenes se realizan en Nico Pérez con el doctor Alejandro Navarro. Entonces, de esa manera se ha encontrado una solución a ese tema que sabemos que ustedes le dieron un tratamiento muy importante ahí en esa mesa y quería destacarlo porque realmente, como dije en la última oportunidad, fue muy importante que ustedes nos abrieran los micrófonos. tanto es así que nuestro teléfono después de esa nota y en los días subsiguientes estuvo bastante activo, de gente que nos llamó de diferentes lugares como repercusión principalmente también de esta nota, gente que también se comunicó por Facebook, un montón, un montón realmente de personas que de una u otra manera expresaron su preocupación y en ver en qué podían ayudar o de cómo dar una mano, ¿no? Así que debo reconocer también que vuestro medio de prensa tiene ahí en toda la zona una repercusión muy importante. Soy testigo de ello porque, como te decía, el teléfono nuestro, aquel que no lo tenía lo consiguió o si no por Facebook y se contactó con nosotros para ver si podrían dar una mano. Creo que eso tengo que reconocerlo públicamente porque realmente fue una ayuda muy importante. Bueno, para nosotros simplemente es, como te lo comentaba el otro día en vía interna, es uno de los lindos gustos que uno se puede dar en esta profesión si podemos colaborar en algo y más en una situación tan delicada como la que se estaba dando por allí. Así que los agradecidos somos nosotros por habernos ilustrado también en aquel momento de cómo se estaban dando las cosas y bueno, si en algo pudimos colaborar, bienvenido sea. Después de aquella nota, ¿se dio por allí contactos, según supe también, a nivel nacional y junto con la gente de OFI estuvieron presentes en alguna reunión en la capital? Sí, un poquito para completar lo que ha sido toda la ronda de conversaciones. Nosotros en primera instancia nos habíamos reunido con Javier Unpierres, con Mauro Álvarez, representantes de Minas, también con Carlos Carapa Rodríguez de la ciudad de Florida, donde en primera instancia ellos también se ocuparon de este tema en particular y de algún otro que aún lo mantenemos en la agenda, como lo es un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero luego de reunirnos con estos representantes nacionales, también nos reunimos con todos los integrantes de la alcaldía local, con el alcalde Pablo Patiño, con Nair Fernández, con Azdrúbal Mujica, con Milton González, con el doctor Adrián Zunes. Reunión en la que estuvo presente Mario García y un colega nuestro, que es el señor Fernando Blanco, también que estuvo en esa reunión. A partir de ahí se comenzó a mover todo este tema que veníamos hablando, toda esta preocupación que ya la expresamos en la nota anterior. Y luego de esta nota nos llamó también el minuano, el secretario de OFI, Alcides Larroza, quien nos dijo, bueno, que en la Secretaría de Deportes, en la Torre Ejecutiva, en Montevideo, había una reunión en la cual nosotros íbamos a estar invitados y de alguna manera a ver si pudimos plantearle. A Alfredo Chandy y también al doctor Zarrillo, que es el director del Centro Médico Deportivo, plantearle, quiere decir, nuestra situación. Tanto es así que viajamos a Montevideo con Germán Candamil, un conocido dirigente de acá, de nuestra localidad, y quiero señalar esto muy enfáticamente, se lo quiero decir más que nada a la audiencia minuana, que es muy importante, que allí recibimos el respaldo. No solo de Alcides, que no pudo estar en ese momento físicamente porque andaba con algunos problemas de salud, pero sí recibimos el respaldo del presidente de la Liga Minuana, el Chico Mazzoni, y también estuvo el canario Humberto Telechea, dos dirigentes que realmente debo agradecer públicamente también el apoyo de ellos, porque marcaron presencia y la participación de ellos allí, en esa reunión, cuando hablamos mano a mano con el doctor Zarrillo, el director del Centro Médico Deportivo, fue muy, pero muy destacada y muy importante. Esto marca, creo, y se lo digo a ustedes como periodistas y a la audiencia en su totalidad, un punto realmente muy importante, un punto de unión, un punto de apoyo de la capital al fútbol de acá, de nuestra localidad. Creo que hay que destacarlo de la manera que se merece, agradecerlo por supuesto, porque reitero, tres dirigentes, en este caso minuanos, como lo son La Rosa, Telechea y Mazzoni, estuvieron codo a codo con nosotros para tratar de buscar una solución a este tema. Que si bien la solución salió por otro lado también, o sea, por el lado de higiene, ¿no? También justo es decirlo de que por esta otra vía, por la vía de la Secretaría Nacional de Deportes, también tenemos una solución alternativa. Esto es así. A partir de no tener ninguna solución, ahora por lo menos tenemos dos. Lo que no es un dato menor para una pequeña localidad como la nuestra. No se hubiera logrado esto si no es en un trabajo colectivo y conjunto como el que se ha llevado a cabo. Reitero, tratando de destacar a todas las personas que de una u otra manera colaboraron, inclusive, como te decía, la gente de Florida, que también se interesó la edil departamental de la Junta Departamental de Florida, Evelín Piedragüena, que vive acá en Nicopérez, también anduvo trabajando atrás de este tema. Es decir, mucha gente, muchas voluntades, muchos profesionales también. La directora del hospital local, también muy preocupada. La directora actual, que es Ariane, Ariane Domínguez. Y bueno, la directora que asumirá pronto, que es María Ema Alvariza, ampliamente conocida en el ambiente profesional en La Valleja y en el país, que también se puso detrás de esto para trabajar y para sacar adelante este tema de las fichas médicas, que de repente por ahí a mucha gente le puede parecer un dato menor, pero para nosotros es como si hubiera sido un gol de media cancha, ¿no? Realmente es así. Selmar, puntualmente ahora se puede sacar fichas médicas todos los días, hay un día a la semana, ¿cómo es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. El deportista tiene que llevar análisis de sangre y de orina, tiene que dirigirse, referirse al doctor Alejandro Navarro, que atiende en la Policlínica de Comez en Nicopérez, allí bien pegadito a la estación Nicopérez, en el horario de 14 a 16 horas, los días miércoles, jueves y viernes. De 14 a 16 van, reitero, con análisis de sangre y de orina, aquellos que sean mayores de 35 años deben llevar un estudio de electrocardiograma y en caso de que su médico de cabecera se lo recomienda, hay un otro estudio pertinente, pero más o menos es así, es bastante simple, el cartón, ayer llegó, llegaron los cartones, ¿no? O sea, la parte física de la ficha, llegaron los cartones a la junta local, hace un ratito me informó el alcalde Patiño, así que ya prácticamente a partir de esta tarde se va a estar pudiendo revisar las primeras fichas médicas a partir, reitero, de una solución colectiva que mucho nos complace. Bueno, sin duda es que lo que queríamos aquí era terminar de graficar esto, apareció la solución, fue por intermedio, como bien lo decías, de la comunicación que Mauricio Baboeta llevó hasta allí, de un aspecto del gobierno departamental, pudo haber sido por el gobierno nacional como también tenían la otra salida, lo importante y lo que queríamos marcar aquí era fundamentalmente que tenía que aparecer y que alguien tenía que hacerse cargo y aparecieron, las soluciones aparecieron y hoy por hoy Valle y Bordoñez cuenta con sus fichas médicas. Sí, también agradecer la participación, inclusive nosotros del director de Higiene, nosotros aquí a través de nuestra actividad radial, los compañeros de Neutral FM también le hicieron una nota, al doctor Juan Carlos Bacchetti, de ahí de la ciudad de Minas, donde por supuesto la intervención, reitero de él, la preocupación expresada a través de buscar una solución a este tema, también la intendenta Adriana Peña adhiriéndose a esta causa que en definitiva para el deporte local era una causa común. Y a Mauricio que estuvo aquí el otro día junto a Esteves haciendo la presentación precisamente de, dando la noticia en una conferencia de prensa aquí en la Casa de la Cultura, también lo llevamos hasta el Parque Alza donde se están haciendo algunas reformas para ver de qué manera podemos conseguir algún apoyo, no estamos reemplazando toda la malla olímpica, estamos haciendo algunas reformas en cuanto al zanjero perimetral, algún cambio también en cuanto a la ubicación de los bancos de suplentes, siempre teniendo en cuenta las directivas de la organización del fútbol del interior para que cuando venga la inspección esté todo de la mejor manera. También estamos colocando redes de contención detrás de los arcos, viste que siempre hay un jugador que le pega desviado, ¿no? Alto y afuera. Bueno, también estamos tratando de solucionar ese tema conseguimos redes de esas de pesca, ¿no?, que son apropiadas justamente para colocarlas ahí, lo cual nos está impidiendo de poder hacerse de fija. Para el Campeonato Sub-14, el experimental que organiza OFI, donde nosotros nos habíamos propuesto para hacerse de fija, llegamos a una negociación con la gente de Sarandí de allí y Cerro Chato, y nos pusimos de común acuerdo en ir a jugar a Sarandí. Inclusive también ese grupo lo va a estar integrando Florida Capital, con lo cual quiere decir que va a ser una linda oportunidad, una linda competencia, los chiquilines de Sub-14 que van a estar jugando, reitero, en nuestro grupo, que creo que es la Serie 4, si no me equivoco, estoy trabajando en memoria, donde, reitero, va a estar el local Sarandí de allí en el estadio Juan Ramón Carrasco, donde va a estar nuestra selección, la selección de Valle de Ordena y Nico Pérez, va a estar Cerro Chato y va a estar la selección de Florida Capital. Esta serie, reitero, fue coordinada entre los presidentes de las ligas, principalmente las tres ligas chicas, para facilitar de que se realizara la Serie allí, y bueno, y nosotros, nos queda la esperanza de que el año que viene, entonces sí, tal vez tengamos el estadio en condiciones para poder hacerse de fija si es que este campeonato Sub-14 sigue adelante como nosotros pensamos que va a seguir.